La empresa integral de servicios automotores UEB Santiago Cecilio Sánchez Valiente desarrolla un programa de rehabilitación de siete ambulancias marca Jimbey, las cuales se encontraban inhabilitadas para realizar servicio de traslado hospitalario ante la insuficiente cobertura de partes y piezas que enfrenta el sector del transporte en el país. Ya tenemos una de las siete que fueron recuperadas, las mismas se llevó a un proceso de adaptación de motores, de adaptación de caja de velocidad, recuperación de hojas de muelle, adaptación de terminales reparables para que tengan un poco más de durabilidad, tapizadas de las mismas, instalación eléctrica, llevándolas a darle servicio a la población y recuperando las mismas líneas. Lograr un coeficiente de disponibilidad técnica elevado de estos vehículos es una necesidad que hoy depende de la adaptación y recuperación de componentes, así como el trabajo integrado con el Ministerio de Salud Pública para encontrar soluciones. De otra parte, nosotros atendemos aquí 10 ambulancias Hyundai TQ, como le explicaba anteriormente. Las mismas están sufriendo una serie de percances con partes y piezas, que producto del bloqueo y la falta de financiamiento no se han podido recuperar. La línea de la GAPA también presenta el mismo problema. No tenemos recursos, pero buscando soluciones, como anteriormente expliqué, hemos mantenido un CDT alrededor del 85% de trabajo de las mismas. Contribuir al logro de una mayor y rápida cobertura en el transporte de pacientes mediante el servicio de ambulancias tienen el trabajo de la EISA de Santiago de Cuba garantía en el cumplimiento de los parámetros técnicos y de seguridad imprescindibles en cada proceso de reparación, en momentos donde la vida también depende de acortar distancias. Irán Suárez Payán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.